Ahora que me fui de tu lado Ya no nos podremos ver Algún día llegarás a saber ¿Por qué te quería tanto? Porque tú fuiste la mujer Que yo más quería Hay tanto y tanto amor para ti Y que por eso yo moría Pero ahora ya lo ves El tiempo ha pasado ya Y no nos hemos olvidado amor Tú me escribes y yo a ti Lo que está ideal Ahora solamente llevo en mi mente Recuerdos y sentimientos de tu amor Por eso donde quiera que yo voy No te puedo olvidar mi amor Porque tú fuiste la mujer Que yo más quería Hay tanto y tanto amor para mí Y que por eso yo moría Pero ahora ya lo ves El tiempo ha pasado ya Y no nos hemos olvidado amor Tú me escribes y yo a ti Ahora solamente llevo en mi mente Ahora solamente llevo en mi mente Hay tanto y tanto amor para mí Y que por eso yo moría Pero ahora ya lo ves El tiempo ha pasado ya Y no nos hemos olvidado amor Tú me escribes y yo a ti Revilla Records La marca de los éxitos